...de las ya tradicionales actividades que se vienen desarrollando, pues de una parte con el tejido asociativo de la ciudad de Linares y de otra parte pues con todos los equipamientos de personas adultas mayores de la localidad. Todo ello en el contexto y en el ámbito del bienestar social y de la salud. En primer lugar, como digo, de un lado y en conmemoración del Día Mundial de la Salud, que tuvo lugar el pasado día 7 de abril, pues se va a llevar a cabo una jornada de actividades de promoción de la salud en el Paseo de Linarejos. Es una actividad que ya se viene realizando y que es transversal entre las concejalías de bienestar social y de salud. Esta actividad va a tener lugar en el Paseo de Linarejos el día 26 de abril en horario de 9 y cuarto de la mañana a 12 y media de la mañana. Para ello se van a ubicar una carpa y un escenario en la parte central del Paseo de Linarejos, donde se van a hacer una exposición de todos los trabajos y de todas las actividades que a lo largo de todo el año se vienen desarrollando por parte de todas las personas adultas y mayores que forman parte o están adscritas a ese programa de promoción de hábitos de estilo de vida saludable que, como todos sabemos, pues el Ayuntamiento de Linares viene impulsando desde hace más de dos décadas. En concreto, se van a desarrollar los siguientes talleres y actividades. Gimnasia articular y de mantenimiento, pilates, fit-flam, memoria, musicoterapia, informática y robótica, sevillanas, baile de salón, pintura al óleo, manualidades, corte y confección, bordado de tul, encaje de bolillos. Somos conscientes de que llevar a cabo o de trabajar desde la vertiente de la promoción de la salud como una estrategia que nos permita desarrollar una serie de programas o de actividades que se puedan desarrollar de forma individual o agrupal, pero que tiendan a aminorar y, de alguna forma, a modificar las conductas de riego y fomentar lo que es la calidad de vida, sobre todo, y la salud, el estilo de vida. Como digo, la participación de nuestros mayores en este tipo de actividades, en este tipo de eventos, de alguna forma, lo que viene a mejorar es su ánimo y su autonomía. También le da mucha más autoestima y los hace mucho más activos, a la vez que creemos que puede, de alguna forma, prevenir lo que es la soledad. De otra forma, también le permite tener un estado emocional mucho más sano, una salud física y mental y, bueno, de alguna forma, también hace que la imagen de nuestros mayores se afiance en esta comunidad y, sobre todo, en las relaciones sociales y, más concretamente, en el ámbito familiar. Como digo, esta sería la primera actividad que va a tener lugar el día 26 de abril en el Paseo de Linarejos, como digo, y que va relacionada con nuestras personas adultas y mayores. Pero, paralelamente, se va a desarrollar otra actividad también en el paseo, que va a ser la parte superior, la parte de la glorita de las Américas, junto a la estatua de Andrés Segovia, y se va a denominar la segunda feria de asociaciones en la ciudad de Linarejos. También es una actividad que tiene una amplia relación con el bienestar social y con las asociaciones de salud. Va a tener un horario interrumpido en esta ocasión, porque va a ser de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde. Pues bien, como digo, va a tener lugar en el paseo igualmente. Y, bueno, para llevar a cabo esta segunda edición, nos hemos reunido previamente con todas las asociaciones que, de alguna forma, estaban vinculadas a la salud y al bienestar social, pues para, teniendo un poco como referente la anterior edición, pues llevar a cabo las mejoras o las modificaciones que se han estimado oportunas. Bueno, todos sabemos que Linarejos tiene un tejido asociativo muy importante. Es un movimiento asociativo muy fuerte, muy necesario y muy relevante, que, de alguna forma, pues se constituye como un pilar básico en esta sociedad civil de la ciudad de Linare. La labor que desempeñan estas asociaciones, que son muy diversas, realmente incide de forma directa en toda la ciudadanía. Y, bueno, ellos mismos velan, ¿no?, para dar cumplimiento y salvaguardarle el fin, ¿no?, de cada una de ellas, que, bueno, que, como digo, normalmente están unidos a la salud y al bienestar social. En el sentido de que, bueno, para ello, ¿no?, lo que tenemos que hacer es poner a su alcance los recursos de los que disponemos en el ayuntamiento. En esta ocasión, el recurso es, pues, intentar darle continuidad a esta congregación de asociaciones que, como digo, a través de esta segunda edición de las ferias de asociaciones. Tratamos con esta actividad de darle visibilidad, de darle relevancia y de, de alguna forma, también reivindicarla, ¿no?, como un agente que realmente actúa, ¿no?, en todas aquellas situaciones en las que las personas, de forma individual, no pueden darle solución a su problema o incluso en aquellas otras situaciones, ¿no?, en las que directamente las administraciones, pues, no alcanzan o no saben alcanzar. Como digo, hemos invitado para esta feria a una serie de…, a todas las asociaciones, ¿no?, que ya participaron en la anterior edición, a todas aquellas otras que, de alguna forma, han contactado con la concejalía o, simplemente, con las que se tiene un convenio o un acuerdo de colaboración, ¿no? En concreto, en esta edición han participado 31 asociaciones. Estas asociaciones son las que aparecen en la cartelería y en unos dícticos que se van a hacer entrega para…, en la ciudad y en el mismo momento del evento. Y, bueno, al margen aparecen, que están fuera de cartel, serían otras tres asociaciones, que son Manos Unidas, Amigos de Ruanda y Aso Pedir, que, bueno, se han unido en el último momento y no ha sido posible, pues, situarlas en esta cartelería, ¿no? Estas son las que participan en esta edición, pero nuestra intención es que sea una feria que tenga una permanencia en el tiempo y que, bueno, que tenga un crecimiento. Pero no solamente un crecimiento con respecto al número de participantes, sino también un crecimiento en cuanto al contenido. Bueno, esta feria lo que se va a hacer es exhibir y cada asociación va a plasmar, ¿no?, cuál es su función y cuál es su objetivo, pero va un poquito más allá y por eso hablo del contenido, en el sentido de que, bueno, se van a desarrollar una serie de talleres de ponencia y de dinámicas y nosotros, en concreto, vamos a realizar un taller, un taller de creatividad terapéutica que se va a denominar Linares entre todos y, bueno, viene a cargo de la empresa Salud Funcional y lo que se trata es de hacer partícipe a toda la ciudadanía para que, bueno, de alguna forma contribuyan en la elaboración, ¿no?, y en la decoración de una serie de letras que, al final, van a configurar un mensaje de unión, ¿no?, y de, bueno, muy emblemático para Linares. Yo doy por concluida la información. Simplemente me cabe invitar desde aquí a toda la ciudadanía de Linares para que, bueno, el próximo viernes 26 de abril en el Paseo Linarejo nos acompañen y que puedan conocer de primera mano cuál es, pues, la función, ¿no?, y cuál es el objetivo prioritario de cada una de estas asociaciones y también que se den cuenta, ¿no?, de la necesidad de que estas asociaciones existan, pues, para la salud y para el bienestar de todos nosotros. Gracias.